Noche de paz Noche de amor Todo duerme del redor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde el fiel pastor Coros celestes que anuncian salud Gracia y gloria en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ve que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgar Astro de eterno fulgar Astro de eterno fulgar Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Noche de amor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Gracias.